Bueno, vamos a escuchar ahora a Antonio Caló y a Hugo Yasky. Estuvieron en el acto homenaje a Juan Domingo Perón en la sede Mateu del Partido Justicialista. Allí hablaron de la coyuntura política, social, económica y por supuesto dentro del PJ, porque estuvo allí en esa reunión Alberto Fernández. Como peronista, como vicepresidente tercero del partido, tengo una alegría enorme, como lo van a tener todos los peronistas, que a Alberto Fernández le faltaba esta foto dentro del partido peronista. Se sacó foto con todo el mundo, menos con el partido. Creo que hoy, aprovechando el natalicio del general Perón, Alberto vino a hacernos la visita. Confío plenamente en el compañero Alberto Fernández. Yo lo conozco que era jefe de gabinete y también conozco a la señora Cristina, que si eligió a Fernández, lo eligió para que él gobierne. Y después, en la Argentina, el que ejerce el poder es el que tiene la lapicera. Yo cuando fui secretario general de la UOM, te pongo como ejemplo, también todos se creían que me iban a gobernar los que me ayudaron. Pero el poder lo ejerzo yo y siempre es así. Alberto Fernández va a ejercer el poder que le da la Constitución como presidente de la Nación. La puerta de la CGT está abierta para que vengan todos los compañeros que quieran participar. La puerta de la CGT está abierta. Los compañeros del CTA tendrán que venir, no van a venir como CGT, tendrán que venir como gremio, como estamos todos. Yo voy como unir a metradúrgica, ellos tendrán que venir como gremio, o sea, tendrán que venir como gremio confederado y participar en las reuniones del Comité Central Confederado y ahí veremos quién sale como dirigente gremial. Fue importante el aporte del movimiento sindical y sobre todo en una etapa en la que tuvimos que resistir el sindicalismo, los organismos de derechos humanos cuando convocaron a la marcha esa en Colombia 2x1, las mujeres cuando salieron a pelear contra los femicidios y el ni una menos. Fue una sumatoria de resistencias que sin duda le significaron al gobierno de Mauricio Macri y no poder hacer pie en algunos objetivos que se había propuesto, como era la reforma laboral o la privatización del sistema jubilatorio. Bueno, quienes también estuvieron allí fueron el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y Ginés González García. Bueno, Ginés es uno de los candidatos a ocupar la cartera de salud. El Ministerio de Salud va a volver a ser ministerio si Alberto Fernández supera las elecciones del 27 de octubre. Estuvieron allí también hicieron declaraciones. Estoy muy orgulloso, trabajamos todo con la militancia, con nuevas ideas para los viejos ideales y con lo que precisa el país. Poner toda nuestra pasión y nuestro conocimiento viendo cómo salimos en cada área, que cada una de ellas está bastante mal. ¿Qué opinión le merece que el Ministerio de Salud se haya convertido en secretaría durante este tiempo? No, eso ha sido un símbolo más de la poca importancia que le ha dado este gobierno a la salud. Ya dijo nuestro candidato que nosotros cuando volvamos hay dos cuestiones centrales en salud. La primera que le vamos a devolver al gobierno a un ministerio y a la nación una política sanitaria. El Partido Justicialista, hace mucho tiempo estamos trabajando en distintos profesionales para generar una plataforma a disposición de los que en definitiva fue la propuesta electoral y con un gran espíritu de unidad. Recordemos los momentos difíciles que pasamos junto a Gioja aquí, cuando se intentó intervenir el partido, luego lo se recuperó, luego se generó la mesa de acción política, fue un pilar fundamental, inclusive con la propia participación de Alberto Fernández y distintas organizaciones sindicales, un hombre con experiencia de Rubén Marín, Gine González García, el propio Felipe, entre todos, para después converger en un frente mucho más amplio que ha generado una gran expectativa y esperanza, pues en definitiva el frente de todos y particularmente la figura de Alberto Fernández Sintetiza no solamente la diversidad del peronismo, sino también lo que la gente buscaba en esa tercera opción, quiere decir que convergió todo. La constitución marca muy claro, pero obviamente con la experiencia de una dirigente como Cristina, obviamente en un escenario tan complejo será una fuente de consulta. Jerry, muchos dicen que si usted hubiese sido elegido presidente, el ajuste este que hizo Macri lo tendría que haber hecho usted. No, había una manera distinta de abordar los temas pendientes, de ninguna manera el salario hubiese sido la variable de ajuste, ni las jubilaciones, ni endeudar el país a estos niveles exorbitantes, y menos caer en la mano al FMI, y entre dejar la tarifa congelada, aumentarlo entre el 1000%, había otro camino, otras prioridades. Pero ahora estamos en esta situación y lo importante a la gente darle tranquilidad que estamos con una enorme responsabilidad y vocación de ir encontrando entre todas la solución a partir de que no hay nada de acuerdo con nosotros.